Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Ven y jugar en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entrevidores Ven y todo va, todo este sabor para vos Que tu me es masica, fern es Oreo con strawberry Separa, fern es Oreo con tomates de Oreo Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina un mundo de Oreo Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Encina todo este sabor para ti Gracias.